Y hoy las circunstancias, el destino y también el peronismo me están dando y le están dando la oportunidad de construir algo diferente. Por eso le reitero, tenemos una gran oportunidad. Tenemos que construir nuestro futuro. No podemos depender más de palabras huecas y amarillas. Esas ya han desaparecido. Tenemos que construir nuestro futuro para ser aquí, en la seccional, en Anacleto Medina Norte, en Anacleto Medina Sur, en San Jorge, en Gaucho Rivero, en Santa Rita. Lo que hace falta hacer que realmente hay mucho para mejorar las condiciones de vida de ustedes. Y lo vamos a hacer con el gobierno provincial, pero fundamentalmente con los vecinos. Participando, escuchándolos. Me encantó escuchar que acá de Seguiel va a ser presidente de una comisión vecinal. Está muy bien, porque queremos trabajar con absolutamente todos. Por eso esta oportunidad es única y no la vamos a desaprovechar. Vamos a tener un gran socio que es el gobierno provincial. Y si Dios quiere, vamos a hacer lo imposible por tener un gobierno peronista en la nación que nos ayude definitivamente a crecer, que es lo que hoy necesita la Argentina. Un plan productivo para salir adelante y darle oportunidades a los jóvenes, para que tengan posibilidades de trabajo, que es lo que pide la gente poder ganarse el pan de su casa todos los días. Construir una ciudad sana, ordenada, segura, que todos queremos, que todos deseamos. Y ahí lo necesito a ustedes. Por favor, juntos a trabajar con energía. Vamos el 14 de abril. Vamos que vamos a ganar. Vamos que juntos podemos hacerlo. Gracias compañeros. Gracias. Gracias.